9 de octubre del 2023 Primera lectura de la profecía de Jonás El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos. Ponte en marcha, dé a Ninive, la gran ciudad, y llévale este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus crímenes. Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jafa y encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Por el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar, y el barco amenazaba con romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar, cada uno a su Dios. Después echaron al mar los objetos que había en el barco para aliviar la carga. Jonás bajó al fondo de la nave y se quedó ahí dormido. El capitán se le acercó y le dijo, ¿Qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios, quizás se ocupe ese Dios de nosotros, y no muramos. Se dijeron unos a otros, echemos suertes para saber quién es el culpable de que nos haya caído esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron, Dinos quién tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido. ¿De qué se trata? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Jonás le respondió, Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo. Quiso el mar, la tierra, firme. Muchos de aquellos hombres se asustaron y le preguntaron, ¿Por qué has hecho esto? Pues se enteraron por el propio Jonás de que iba huyendo del Señor. Después le dijeron, ¿Qué vamos a hacer contigo para que se calme el mar? Pues la tormenta arreciaba por momentos. Jonás le respondió, Agárrame, echadme al mar y se calmará. Bien, sé que soy el culpable de que los haya sobrevenido esta tormenta. Aquellos hombres intentaron remar hasta tierra firme, pero no lo consiguieron, pues la tormenta arreciaba. Entonces rezaron hacia el Señor. Señor, no nos hagas desaparecer por culpa de este hombre. No nos imputes sangre inocente, pues tú, Señor, actúas como te gusta. Después agarraron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se calmó. Tras ver lo ocurrido, aquellos hombres temieron profundamente al Señor. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez para que se tragase a Jonás. Ahí estuvo Jonás, en el vientre del pez, durante tres días con sus noches. Y el Señor habló al pez que vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Salmo responsorial. En el peligro, grite al Señor y me atendió. Invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó. Desde lo hondo del abismo pedí auxilio y escuchaste mi llamada. En el peligro, grite al Señor y me atendió. Me arrojaste a las profundidades de alta mar. Las corrientes me rodeaban. Todas tus olas y oleajes se echaron sobre mí. En el peligro, grite al Señor y me atendió. Me dije, expulsado de tu presencia, ¿Cuándo volveré a contemplar tu santa morada? En el peligro, grite al Señor y me atendió. Cuando ya desfallecía mi ánimo, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santa morada. En el peligro, grite al Señor y me atendió. Evangelio del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, Has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jerico, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, le molieron los palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó del aro y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó del aro. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba y al verlo, se compadeció y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que has sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. ¿Quién es mi prójimo? La primera lectura es muy buena forma en la que Dios nos instruye para ver cómo somos capaces de escuchar su voluntad, pero no aceptarla y movernos por distintos lugares en la vida para ver que no elegimos lo mejor porque nos alejamos los más posible de aquello que Dios nos pide. Dios le habla a Jonás y le dice lo que quiere de él, pero Jonás no quiere realizar esa misión encomendada, así que huye y termina atrapado en una ballena por tres días. Este es un símbolo que más adelante recordaremos en el Evangelio, cuando los judíos piden una señal a Jesús y Él responde que solo tendrán la señal de Jonás. ¿Pero qué más nos dice la lectura de nuestra realidad humana? La parábola del Evangelio de hoy nos llama a reconocer con más claridad quién es nuestro prójimo, por eso la narración tiene muchos detalles de los personajes que aparecen, de tal forma que no nos quede duda de quién se hizo prójimo del hombre necesitado. De esta forma el tema inicial del Evangelio se entiende más. El principal mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, la vida, la mente y las fuerzas y al prójimo como a uno mismo. Al hacerse prójimo con el más necesitado estamos actuando de la manera en la que nos gustaría ser tratados. Pero en el fondo estamos también amando a Dios porque nos ha colocado en las relaciones humanas siempre. No somos seres aislados.